Saludamos ahora vía telemática a James Tobo Carlsen, él es justamente creador y fundador de Camina. ¿Cómo está James? Muy buenos días, bienvenido, qué gusto saludarlo. Muchas gracias, muchas gracias por el espacio, un gusto saludarles también. Igualmente, leí el boletín de prensa que ustedes nos enviaron y me llamó mucho la atención el hecho de que todos en algún momento de nuestras vidas hemos tenido estrés financiero, precisamente ahogados por las deudas y principalmente esto sucedió más en la época de pandemia cuando hubo un recorte de muchas oficinas, empresas que hicieron recorte personal, personas que lastimosamente se vieron con meses de atraso en cuanto a sus sueldos y las deudas crecieron y vino quizás con más fuerza el estrés financiero. Cuéntenos al respecto y principalmente conocer qué es Camina. Listo, muchísimas gracias. Sí, efectivamente, la pandemia fue un catalizador de la deuda, no creo que el único responsable, yo creo que desde hace algún tiempo venimos, no solo en el Ecuador, sino en Latinoamérica, sufriendo un fenómeno importante de sobreendeudamiento. Ese sobreendeudamiento evidentemente genera el estrés mental, que es el famoso y conocido hoy en día y que del tanto se habla, pero lamentablemente no se hace o no se pone tanto foco en el origen del 70% de este estrés mental, que es el estrés financiero. Y el estrés financiero viene obviamente cargado de la cantidad de deudas, el mal manejo de los servicios financieros, de los productos financieros que el usuario excede y la irresponsabilidad en los mismos. Entonces, evidentemente creo que la pandemia evidenció un problema de estrés financiero, de estrés mental. Se hizo más conocida este síntoma en muchas personas, pero venimos acarreando este fenómeno hace algún tiempo y lo único que ha pasado es que pospandemia hubo algo de, quizás, quizás algo de, de una imagen irreal dentro del formato de cómo estaba la economía en el país y de cómo estaban los usuarios, porque muchos usuarios, si bien perdieron su trabajo y no tenían cómo subsistir, hubo otros que ahorraron muchísimo también. Entonces, ese fenómeno agregado a que varias instituciones financieras encontraron un vehículo muy importante en la colocación de créditos digitales que anteriormente no eran tan fuertes como ahora. Estamos hablando de que las instituciones financieras principales que colocan créditos vía digital, la colocación de créditos digitales es 3 a 1 versus la física. Y eso les permitió, obviamente, no quiero decir endeudar, sino facilitar estas herramientas a muchísimas más personas, pero sin el entendimiento adecuado de saber precisamente qué era lo que estaban necesitando y qué iba a pasar si es que accedían a tantos créditos. Y ahora, cuando estamos ya unos años después de pandemia, cuando las cosas, se podría decir que deberían estar regulándose un poquito más, nos encontramos con un histórico demora a nivel Ecuador y a nivel Latinoamérica. Bueno, y con esa explicación, James, ¿qué es Camina? ¿Cómo nace este proyecto, esta idea? Sí, a ver, precisamente nosotros nos, cuando empezamos Camina, nos dimos cuenta que había muchas personas que tienen miedo de conversar sobre su situación financiera, que no tienen con quién hacerlo, que tienen mucho desconocimiento, que hay falta de transparencia en mucho crédito informal que existe en el país. Y ahí es donde nosotros dijimos, ¿por qué no podemos traer una solución tecnológica que acompañe, que sea esta guía para las personas, que les permita a las personas visibilizar dónde están, qué es lo que necesitan, cuánto pueden endeudarse, cuánto no, cuánto deberían endeudarse o cuánto deberían ahorrar, dependiendo de sus ingresos. Que una plataforma que te diga, oye, estás gastando tanto en cosas que no son necesariamente importantes, ¿por qué no ahorras una parte de esto? O dar incluso visibilidad de que hay créditos que son realmente perjudiciales para el entorno financiero de esa persona. No solo los regulados, no se diga los informales. Entonces, la plataforma lo que hace es facilita a todas estas personas que van a ser parte de la plataforma a que puedan finalmente tener un acompañante al momento de acceder a un crédito. Nosotros no estamos en contra del crédito. El crédito ayuda a progresar, el crédito es un instrumento necesario, pero sí estamos en contra del crédito mal manejado. Y no se diga en contra del crédito informal, que es el que está causando estos problemas en las personas, llevándolos no solo al estrés financiero, sino al estrés mental y, por ende, al suicidio. Entonces, la problemática de donde nace esto, a la cual yo me relacioné mucho desde una vivencia personal que vivimos familiarmente con un proceso de autodestrucción familiar acarreado por las deudas que terminó en la muerte de mi papá años después, me hizo replantear un poco el significado en el momento en el que yo venía trabajando y siendo parte de una empresa valorada en mil millones de dólares que nació en Chile. Y dije, no, las personas necesitan este acompañamiento. Las personas necesitan exigir a las instituciones financieras que tengan este tipo de acompañamiento al momento de acceder a un crédito. Entonces, ¿cómo nace, camina y cómo, de alguna manera, se distribuye, camina en alianzas con precisamente las instituciones financieras? Nosotros estamos a favor de las instituciones financieras y lo que queremos es invitarles y motivarles a que sepan que el acompañamiento y el trato al cliente tiene que cambiar. Desde el formato de acompañarle en este inicio del primer crédito para un usuario, o si es que ya son algunos, decirle, listo, acá está tu instrumento financiero, pero tiene que venir acompañado de una plataforma que te enseñe qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que no tienes que hacer, en qué momento deberías endeudarte un poco más, cuándo sería buena idea que prepagues ese crédito, y desde esa línea asegurarnos que las personas tengan un bienestar financiero más adecuado. Qué importante esa explicación, principalmente lo que es bienestar, cuándo más necesitamos actualmente en estos días. Pero usted habló que entonces que es una aplicación, ¿significa que todos podemos beneficiarnos de esta? ¿Tenemos acceso a esta aplicación, Camina? Sí, a ver, en la primera fase lo que nosotros vamos a hacer es trabajar con tres o cuatro instituciones financieras. Venimos conversando con todas. No podemos salir al mercado con absolutamente todas desde el día uno, porque la plataforma tiene que ir en un constante proceso de evolución y de entendimiento y de estabilización. Todavía no anunciamos con quiénes vamos a salir inicialmente, pero vamos a hacer con una de las instituciones financieras más importantes del país. Y lo que estamos logrando, porque hay un genuino interés de estas instituciones financieras, tanto bancos como cooperativas, de entregar este beneficio a sus usuarios. Hay un genuino interés de apoyarlos, hay un genuino interés de evitar que este usuario que se endeuda con una institución financiera inicial termine con 12, 13, y hasta 13 créditos, que es lo que hemos estado viendo, porque eso causa al final un problema en la capacidad de pago de este usuario con su crédito original. Entonces, inicialmente la plataforma va a ser distribuida en los créditos y en las personas que están con un crédito actualmente y a clientes de instituciones financieras. Desde el momento en el que nosotros empezamos esa distribución, nosotros permitimos al usuario y a los usuarios a que sean, o a que apadrinen o a que sean responsables de la inclusión y de la educación financiera de otros. ¿A qué me refiero con esto? A que una persona cuando acceda a este beneficio, gracias a su banco o institución financiera, esta persona va a poder desbloquear beneficio gratuitamente a personas que ellos consideran que son las que más necesitan. Y desde ahí nosotros vamos entregando esta plataforma desde un sentido orgánico a las personas que seguramente ni siquiera están bancarizadas y que ojalá el día de mañana puedan ser las que puedan adquirir a ese crédito tan necesitado. Ahora, usted mencionó su experiencia personal, familiar principalmente, pero quizás tienen registros actualmente, estadísticas, de cuántas personas en el país al menos han sido afectados por este estrés financiero. Estamos hablando de un número altísimo. Estamos hablando de que por lo menos 60 personas, 60% de la población tiene estrés mental. Y 70% del estrés mental es causado por el estrés financiero. Entonces, estamos hablando que el 42% de la población tiene un cierto parámetro, cierto índice de estrés financiero, lo cual en una de cada cuatro suicidios es el origen ocasionado por esto. Entonces, no es un problema menor, es un problema del que se tiene que entrar en conciencia. Hay mucha, mucha irresponsabilidad, hay mucho desconocimiento y lamentablemente las personas con menos educación son las más afectadas. Recientemente hablaba con una persona a la que le decía, ¿por qué no tiene usted un crédito con el banco? Me decía, el banco cobra el 16. Sabía que el banco cobra el 16, lo cual me pareció increíble. Y me decía, y en cambio aquí yo tengo un amigo que me presta el 1%. Claro, era el 1% diario. Entonces, hay un desbalance en el desconocimiento y en la transparencia y en esa visibilidad que las personas realmente están necesitando y donde nosotros entramos a dar total transparencia y acompañamiento. Me llama la atención de que camina es con K. ¿Por qué? A ver, el camina es porque este, nosotros, el salir a la liberación financiera no es un proceso en el que corres y te endeudas y te sobreendeudas y vas rápido. Es un proceso en el que caminas. Es en el proceso en el que te dejas acompañar, te vas de la mano y vas caminando hacia esa liberación financiera y hacia ese bienestar financiero, así hace alcanzar del bienestar financiero. ¿El por qué por K? Porque, bueno, el K es sinónimo de mil. Y si nosotros queremos llegar a miles, ojalá millones incluso de personas, esta fue la variación. James, muchísimas gracias por su aporte para nuestro público. No, gracias a ustedes por el tiempo y el espacio. Gracias, entonces, a James Tobo Carlsen, quien es fundador de Camina. Bueno, ya habló, entonces, de la importancia de manejar correctamente las finanzas sin caer en el endeudamiento, obviamente, para no caer en el estrés financiero.